Es martes de analizar las cifras del DANE con su director Juan Daniel Oviedo. Muy buenas noches. El pasado miércoles el DANE presentó los resultados del mercado laboral para mayo de 2021 y ahí reportamos que gracias a las dinámicas de reactivación, el país en mayo contaba con aproximadamente 20 millones y medio de personas en situación de ocupación. Sin embargo, resaltábamos en su momento que aproximadamente 3.8 millones de personas se encontraban enfrentando el desempleo, lo cual representa una reducción anual del 19%, pero todavía un volumen en 45% superior al que teníamos en mayo de 2019 sin pandemia. Con este resultado, las tasas de desempleo nacionales del 15,6% y de 13 principales ciudades del 16,6% todavía implican un desafío muy importante en materia de reducción del desempleo, pues necesitan resolver en 5 puntos porcentuales la situación de ocupación de aproximadamente 1.2 millones de personas. Por eso, es de gran importancia conocer quiénes son las personas que están enfrentando el desempleo en el país. En primer lugar, de los 3.8 millones de personas que enfrentan el desempleo, debemos reportar que en mayo del 2021 aproximadamente el 70% de ellos solamente tenían o el grado noveno o el grado 11. Este peso en mayo del 2020 correspondía al 67%, con lo cual podemos confirmar que lo transcurrido a lo largo de la pandemia ha afectado de forma sistemática y mucho más fuerte a la población con menos nivel de capital humano dentro de la fuerza laboral colombiana. Adicionalmente, cuando queremos entender el tiempo de búsqueda de trabajo por estos 3.8 millones de personas desempleadas, debemos resaltar lo siguiente. En mayo de 2021, nosotros estábamos reportando que aproximadamente el 63% de las personas desempleadas llevaban buscando trabajo entre 0 y 6 meses. Este porcentaje era del 89% cuando nosotros estábamos haciendo el análisis para mayo del 2020. Esto significa que ha sido más difícil encontrar empleo para las primeras personas que salieron del mercado laboral como resultado de la pandemia y esto se concentra fundamentalmente en personas con menor nivel educativo, pero también, sobre todo, de forma particular en las mujeres. Cuando queremos desagregar el tiempo de búsqueda de desempleo por parte de las mujeres, nosotros encontramos que el 41% de las mujeres desempleadas lleva buscando trabajo 6 meses o más, mientras que este porcentaje solo se reduce a la tercera parte para el caso del volumen de desempleados hombres, que ustedes observan aquí, que corresponde a aproximadamente 1.855.000 hombres en situación de desempleo. Con estos elementos y estos perfiles detallados, debemos recordar que si en enero del 2020 consideráramos que las condiciones de actividad económica en donde teníamos un auge de empleo urbano y una reactivación de todos los sectores económicos antes de la pandemia es un referente para la medición de la población desempleada, todavía el país encuentra un 38.7% de más de personas desempleadas en todo el país y en forma particular en las regiones urbanas, en las 13 principales ciudades, encuentra más de la mitad de las personas desempleadas que teníamos en ese momento prepandemia, con lo cual los desafíos son importantes, pero seguramente esta información puede fundamentar estrategias focalizadas que atiendan las necesidades de estos 1.2 millones de personas desempleadas, de más que debemos reincorporar a la vida activa y laboral del país. Muchas gracias.